El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibió el tercer envío de 50.000 vacunas Sputnik V de primera dosis. Este lote forma parte de los 16 millones de biológicos que fueron adquiridos por medio de compras bilaterales con el gobierno de Rusia. Estas vacunas serán distribuidas en la capital y áreas de salud que ya cuentan con los congeladores necesarios para el resguardo de la vacuna, la cual debe mantenerse entre menos 18 y menos 20 grados centígrados. Las dosis de esta vacuna deben administrarse con 90 días entre cada una. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hace esfuerzos importantes por adquirir más dosis de vacunas y lograr avanzar en el Plan Nacional de Vacunación COVID-19. Adicional, hace un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, como el uso correcto de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico. La vacuna es gratis, segura y voluntaria. La ministra de Salud Amelia Flores indicó que existe preocupación ante el aumento de casos por COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas e indicó que hospitales como Roosevelt, San Juan de Dios, Temporal del Parque de la Industria, Covanía Matitlán han sobrepasado la capacidad, por lo que se ha ampliado el número de camas para la atención de los pacientes. Al respecto, la ministra Flores hizo un llamado a la población guatemalteca para que se puedan retomar y fortalecer las medidas de prevención, como el uso correcto y obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos con jabón o gel. Asimismo, evitar aglomeraciones y no salir de casa a menos que sea necesario. Para conocer el trabajo que realizan los técnicos en partería, la ministra de Salud Amelia Flores, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William Popp, la administradora de USAID, señora Samantha Power, y el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, participaron en una actividad en conjunto con las 16 profesionales en partería que se graduaron en febrero pasado. Actualmente, esta promoción se encuentra trabajando en el programa de salud y nutrición de USAID en 10 municipios de Huehuetenango. El Ministerio de Salud, a través del área de salud de esta localidad, está realizando el proceso administrativo de contratación de ese grupo para el próximo año. En la actividad, los profesionales en partería realizaron una demostración en la atención prenatal, atención del parto, posparto, con énfasis en métodos de planificación familiar, entre otros. Es una experiencia muy interesante porque son muchachas chicas que salen con un título de técnicas profesionales en partería, eso le da un gran alto nivel a su formación y lo que más nos impresiona y nos gusta es que ellas van a trabajar dentro de sus comunidades para evitar la mortalidad materna que tanto nos afecta. Y estoy muy agradecida por esta gran oportunidad brindada por el Ministerio de Salud y USAID, porque fue una oportunidad para mí estudiar partería, es una carrera muy bonita y es una oportunidad para las mujeres indígenas adolescentes a estudiar, empoderarse, para aportar en la disminución de la mortalidad materna y neonatal. Para fortalecer la atención a mujeres con alta complejidad obstétrica y disminuir la morbimortalidad materna neonatal, en el Hospital General San Juan de Dios se inauguró la primera unidad de alta dependencia obstétrica de Guatemala y segunda en Centroamérica, después de Panamá. Esta unidad cuenta con seis módulos equipados, personal calificado entre médicos especialistas, enfermeras graduadas, auxiliares de enfermería, terapistas respiratorios, fisioterapeutas, entre otros. Quienes brindarán atención las 24 horas, los siete días de la semana. Teniendo una unidad como esta, ya vamos a poder hacer algo bastante para poder disminuir justo y tener incidencia justo en esa situación. Pacientes que normalmente no deberían de fallecer después de un parto, podemos apoyar a todos a nivel nacional para poderles dar una cama que ustedes pueden ver, que tiene todo lo que se necesita, tiene una cama de primer nivel, tiene ventilador, tiene monitor, tenemos un centro de monitoreo. Realmente hoy por hoy creo que estamos a la vanguardia de la necesidad. El monto de inversión de este proyecto asciende a aproximadamente 7 millones de quetzales, que incluye el equipamiento, remozamiento, contratación de recurso humano, entre otros. Con el objeto de optimizar los procesos prioritarios de atención materno neonatal e infantil a menores de dos años, se reunieron representantes de las áreas de salud de Huehuetenango, San Marcos y Sololá, además miembros del Sistema Integral de Atención en Salud y Cooperación Internacional. Estamos iniciando un proceso de formación de competencias en el recurso humano del Ministerio, específicamente de Atención Primaria en Salud. Hemos identificado que en este contexto de cambio, de pandemia, el trabajar en forma fragmentada nos dificulta mucho el proceso de atención. El citar hoy en día para una atención de vacunación, mañana, de monitoreo del crecimiento, le dificulta tanto a la población el asistir a un servicio de salud como al prestador de servicios. Si trabajamos de manera integral, con enfoque por etapa de ciclo de vida, podemos brindar la mayor cantidad de servicios en un solo momento a la población. Eso reduce costos y mejora la calidad. Estos procesos se iniciarán en las áreas de salud de Huehuetenango, San Marcos y Sololá, pero el objetivo es replicarlos en las 29 áreas de salud de todo el país. El 14 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre con la finalidad de agradecer a los donantes de todo el mundo y generar una mayor conciencia pública en lo que respecta a la necesidad de contar con donaciones de sangre periódicas y no remuneradas. Además, para promover los valores comunitarios de la donación de sangre y fortalecer la solidaridad comunitaria y la cohesión social. La donación de sangre cada día permite salvar millones de vidas y mejorar la salud y la calidad de vida de muchos pacientes. Por ello, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante el Programa de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, ha implementado diferentes sitios fijos para hacer colectas del vital líquido en apoyo a los hospitales de la red nacional. Durante el mes de junio se han programado los siguientes sitios fijos, el miércoles 23 y martes 29 de junio, en la Facultad de Veterinaria Edificio M6 del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12 capitalina. Asimismo, el viernes 25 de junio, en el Paraninfo Universitario, ubicado en la segunda avenida 11-40, zona 1 de la ciudad capital. Todos en horario de atención de 8 a 12.30 horas. Los puestos de donación voluntaria de sangre cumplen con todas las medidas de bioseguridad debido a la pandemia por COVID-19. Cualquier persona entre 18 y 55 años con un peso mayor a 110 libras puede ser un héroe que ayuda a salvar vidas. Y para ello, es importante hacer la cita al teléfono 24 71 95 40 o al correo donasangre arroba mspas.gov.gt.